Y seguimos hablando de lo que está pasando en las últimas horas y nos trasladamos hasta la aldea Los Encuentros en el departamento de Zololá, donde se reporta ahora mismo que un motorista colisionó. Aquí tenemos las devastadoras imágenes de lo que sucedía también esta madrugada. El periodista Mario Guzmán está siguiendo muy de cerca esta historia. Adelante Mario, muy buenos días. Un motorista impactó contra un vehículo en el kilómetro 127 de la ruta interamericana. En jurisdicción de la aldea Los Encuentros, Zololá, bomberos voluntarios de la 98 compañía, acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios, pero por las heridas que presentaba, fue necesario su traslado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix de la Cabecera. Informando sobre una colisión de una motocicleta y un vehículo, pero al llegar al lugar, se había encontrado a tirar a la persona sobre la cinta asfáltica y se tuvo que estabilizar y asimismo ingresar a la sala de urgencia del Ix. Corresponde al nombre de Rolando Gaspar Murechumil, de 31 años de edad, originario del cacerío Vista Hermosa, aldea Los Encuentros, Zololá. Posible fractura en uno de los miembros inferiores, por lo que el golpe o el impacto que sufrió, por lo que fue necesario su ingreso a este nocosome. Según versiones, que él venía en su carril, al parecer quería cruzar en su residencia, al no percatar que un vehículo en horas de la tarde se había también colisionado en ese punto, al parecer con eso, al esquivarla, ya que la separación de lo que es la carretera, al parecer en eso se pegó, impactando el mismo. Sí, llevaba, lo que sí le faltaba era rodillera, por lo que al parecer sí había tenido ese problema en lo que es en la rodilla, posible fractura. Desde la tierra del paisaje Zololá, reporta Mario Guzmán.